Carta, que voy a enfocar ahí. Sí, hoy es una etapa bonita, ¿no? Con muchas caras conocidas en las cometas, muchos amigos, muchas familias, así que intentaremos disfrutar de ella. Creo que será una etapa para la fuga, lo que es la general, pues, estaremos marcando un poquito y pensando un poco más en la llena de casamiento. Bueno, pues ya se empieza a notar un poco el cansancio, también, pues, se van acumulando las matigas y, bueno, queda poco y estoy con muchas ganas, aunque la tengo que darse. ¿Verdad? ¿Ya no conoce a alguien más? No. Sí, así es, correr en casa especial siempre. Bueno, en una grande más. Entonces, muy negativado y con muchas ganas. Sí, pero bueno, ayer también, toda la duda es decir, haría o no. Y el cartón impuesto a la fuerza, entonces, quién sabe, ¿no? Al final, haciendo así mismo como está yo ya, haciendo poco, pero sí, en principio debería hacerlo. Por supuesto, carretera estrecha, rampa de piernas, tapa, ¿qué es esta? Sí. La gente lleva mucha patina en las pernas y cualquier cosa puede pensar. Bueno, nosotros venimos a ganar la vuelta con Enric, o a intentarlo al menos, entonces, el objetivo principal es ese. La etapa que tenía más ganas de llegar, ¿no? Con esos nervios a principio de vuelta, por si gastaba de más por no llegar a Vitoria, pero ya estamos aquí, ya puedo estar tranquilo y seguro que así salió una buena etapa. Sí, la verdad que hoy lo daré todo para estar en esa fuga, gastaré muchas balas, pero bueno, seguro que intentamos estar ahí. Sobre todo, salida muy dura va a ser, la gente sale con muchas ganas últimamente y luego veremos si al final llega la fuga como tiene previsto. El equipo V. es una etapa bastante propicia para la fuga, al final, pues la última zona es repechera y es bastante difícil para controlar, así que bueno, si se hace una fuga con corredores buenos, pues yo creo que tendrá opciones de llegar a la meta. Al final, pues eso, venir a una vuelta grande y que salga de casa, pues al final es muy bonito, y ojalá algún día poder estar aquí.